En el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca se realizó la reunión de trabajo de las Comisiones de Salud y Derechos Humanos del Congreso del Estado y los Servicios de Salud de Oaxaca, para dar seguimiento al caso de la indígena mazateca Irma López Aurelio, a quien le fuera negada la atención sanitaria y, por consecuencia, diera a luz en el patio de la Unidad Hospitalaria de Jalapa de Díaz. Ante ello, aún con la ausencia de los representantes de la Secretaría de Finanzas, Contraloría y Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el diputado local, Pavel López, cuestionó al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, luego de informar que 2.460 millones de pesos fue el presupuesto para el sector salud. Tenemos claro que la Secretaría de Salud tiene un presupuesto de 2.460 millones de pesos, queremos saber qué es lo que se está haciendo con ese presupuesto. Este Congreso aprobó un préstamo por 2.300 millones de pesos más para la Secretaría de Salud y a los diputados nos gustaría saber en qué se está ocupando este recurso. Por su parte, Germán Tenorio Vasconcelos recordó que el panorama general del sector salud tenía un déficit de 500 millones de pesos al recibir la administración, así como en infraestructura habían más de 100 unidades médicas sin terminar. La estructura de salud en el estado carecía de un programa y un plan de mantenimiento, lo que quiere decir que 40 millones de pesos al año para darle mantenimiento a casi 50 hospitales y mil centros de salud, es no solamente completamente insuficiente, sino que no tenía ningún ejercicio de planeación para pensar que lo que ya tenemos recibiera mantenimiento. Cabe resaltar que el próximo 13 de noviembre, los diputados locales culminarán su jornada legislativa, donde esperan revisar los puntos que aún permanecen pendientes en la Cámara de Diputados. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.